Virginia de Pani Rosas del Frente de Izquierda, estamos aquí en el marco muy especial, nos reunimos todas las mujeres para festejar nuestro Día Internacional. ¿Cómo lo tomás Virginia, antes de que nada como mujer y después bajo tu referente como agrupación? Bueno, nosotras desde Pani Rosas del Frente de Izquierda, para nosotros esto es un día de lucha, todos los días es un día de lucha para nosotras, es un día muy importante, el 8 de marzo en este caso se da atravesado en una situación que cada vez es más brutal para las mujeres, los casos de femicidio aumentan día a día, son cifras que a veces ni siquiera salen en los medios o se sigue sacando como que hay un problema donde la mujer es la que genera tal situación, nosotros salimos a luchar contra eso porque sabemos que son los gobiernos responsables de esta situación, Santa Fe es una provincia que está segunda en el ranking de femicidios y hoy el Partido Socialista nos sigue dando la espalda, no se destina nada de presupuesto en comparación a lo que se destina por ejemplo a seguridad, por cada 25.000 pesos que se destina a seguridad, un peso va para combatir las violencias de género, entonces estamos en una situación donde las mujeres, por ser mujeres, sufrimos la violencia machista, solo por el hecho de serlo, porque las mujeres trabajadoras y pobres sufren la peor parte también, porque no todas somos iguales, y donde además ahora cada vez que tenemos que salir a protestarnos, tenemos que estar atadas a que, y por eso lo denunciamos a un protocolo que nos impide la protesta social, como es el protocolo que impuso el gobierno de Macri, y que no viene de la nada, sino que viene también de una ley aprobada bajo el gobierno kirchnerista que es la ley antiterrorista. Nosotros en esta marcha salimos a denunciar estas dos medidas represivas para la movilización social, que para nosotros es muy importante, imagínense que el 3 de junio pasado, esa movilización enorme del Ni Una Menos, que hizo que muchas mujeres salieran a la calle a manifestarse, es decir, basta de violencia, hubiese estado en el marco de la ley de poder haber sido reprimida, haber encarcelado a cientos de mujeres trabajadoras de los barrios que salieron a denunciar la violencia que viven día ahí en sus casas, en sus lugares de trabajo, en lugares de estudio, en todos lados. Por lo tanto, esta marcha nos parece muy importante, porque de marco estamos denunciando una situación de ajuste que existe en el país con despidos en el Estado, despidos en fábricas privadas, empresas privadas como acá en la zona en Bambi, en Electroluz, en Cotar, que están sucediendo, la fábrica Arsín del Córdoba Industrial. Pero también salimos a denunciar y a decir que vamos a seguir peleando por nuestros derechos, como es el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que ahora ni siquiera, hasta quieren hacernos retroceder el derecho de aborto no punible, a lo que no vamos a permitir y vamos a seguir avanzando sobre lo que nos merecemos y nuestros derechos que tenemos que conquistar. Vos hablás de esa clase de censura que se produce por ahí en las protestas, para que no sucedan estas cosas, ¿qué le fomentás para que diga la mujer, para frenar un poco todo esto? Mirá, a nosotros nos parece que la clave es que la mujer se organice, que salgan a organizarse, que denuncie, eso es muy importante, poder empezar a denunciar las cosas que se viven. Pero sobre todo que hay que salir a organizarnos. Nosotros desde Pan y Rosa tenemos un lema que si tocan a una nos organizamos miles y nos parece que es la clave. En los lugares de trabajo, en cada conflicto que haya comisiones de mujeres que ayuden también a los conflictos contra las patronales que despiden, lo mismo en el Estado. Para nosotros la clave es que la mujer se organice de manera independiente, sin confianza en ningún gobierno que sabemos que hoy en día lo único que hace es darlo de la espalda o tomar medidas en contra nuestro. Por eso nos parece que lo fundamental es salir a la calle, hacer estas denuncias y seguir organizadas exigiendo nuestros derechos. Bien, entonces como dirigente de tu agrupación, ¿cuál es el deseo y qué encaran para este 9 años? A grandes rasgos. Y ahora, por ejemplo, tenemos un desafío muy importante que es el encuentro nacional de mujeres acá en la ciudad de Rosario. Nosotras somos parte de la organización del mismo, damos peleas para que eso también sea el puntapié, donde con banderas de luchas importantes contra los casos de femicidio, contra la violencia machista, por el derecho al aborto, las mujeres podamos salir a la calle y pelear por nuestras demandas. Hacerlo de conjunto, pero siempre teniendo en cuenta que nadie nos va a regalar nada, sino que todo depende de nuestra fuerza y de los derechos que no se conquistan y no se mendigan en ningún momento. La unión hacia la fuerza, ¿no? Un gran frase. Eso es importante, la unión hacia la fuerza, pero nosotros tenemos en claro que es muy importante tener unidad en las calles, unidad en la lucha, pero también saber que las mujeres no podemos depender de ningún sector de gobierno ni de políticos que en realidad hacen demagogia con la política de género, pero después nada hacen realmente para terminar con esta situación tan brutal que vivimos día a día. Por un cambio entonces. Exactamente.